...hacer un posicionamiento sobre la toma de protesta el presidente de Manuel López Obrador. Ustedes saben, en dos días, justo a estas horas, no creo, este 1 de diciembre tomará protesta como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado de Manuel López Obrador, quien desde hace décadas ha trabajado y luchado para la construcción de un México mejor. Ha luchado y buscado una sociedad más justa, equitativa, y desde luego con el propósito de accionar principios democráticos en torno a un objetivo común, un mayor bienestar para todos y para todas. Este día y de esta tribuna, como ciudadano primero, y como representante de algunos ciudadanos, le propongo a todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, a todos los actores económicos, políticos y sociales del Estado de Chihuahua, desde luego, respetando la esencia de sus ideales, a que avancemos en conjunto con la presidencia de la República, en la nueva representación de la República, en la construcción de un acuerdo por Chihuahua, un acuerdo plural e incluyente, en el que participemos bajo la premisa de que los problemas son de todos y entre todos debemos resolverlos. La contienda electoral de hoy en el pasado. Les invito a ser parte activa de esta conformación. Le pido a los diputados o reglionarios del gobernador del Estado de Chihuahua a que le transmitan un mensaje de unidad. Trabajemos juntos por Chihuahua, dejando de lado las filias y las fobias políticas. La lucha en contra de la corrupción es prioridad para todos. Trabajemos en ello, ya que estas acciones permitirán a todos los niveles del gobierno apuntar con mayores recursos para la ejecución de programas sociales, los cuales se deben priorizar y alinear con el objetivo de proteger a un mayor número de personas en situación de pobreza y en estado de vulnerabilidad. Hagamos costumbre que el diseño de las políticas públicas ponga en el centro de las mismas a las personas y en el corazón de esas políticas a las niñas y a los niños. Debo señalar que como economista tengo claridad de que no existen soluciones mágicas ni que se podrá hacer todo de la noche a la mañana y que es imposible que por decreto se alcance la plena recuperación de la economía ni que es suficiente la buena voluntad e inteligencia de un solo hombre. Pero sin embargo estoy perfectamente claro que un gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República no implica automático el fin de la desigualdad y la pobreza en México, pero también estoy perfectamente seguro de que será un gobierno honesto, moralmente aceptable y eso es lo mínimo indispensable para el inicio de un mejor futuro para el país. Me es imposible no estar contento este día, pues sin duda fueron muchos años de trabajo de muchas personas, muchos de ellos ya no están aquí, no alcanzaron a haber cristalizado su sueño, su utopía, pero estoy seguro que también celebran el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de la izquierda, pero también estoy seguro que están atentos para que hagamos bien las cosas y no le fallemos a la población. Ellos ya hicieron su parte, ahora nos toca a nosotros dar nuestro mayor esfuerzo. Finalmente quiero compartirles que durante muchos años yo los tuve y era una frase que utilizaba, aún es tiempo de recuperar la esperanza. Hoy, hoy más que nunca, estoy convencido de ello. Aún es tiempo de recuperar la esperanza. Sonría y hagamos puntos históricos. Benjamín Carreras Chávez. Gracias. Gracias.